¿Qué es la Universidad de San Sebastián y la Facultad de Ingeniería? ¿Qué es la Universidad de San Sebastián y la Facultad de Ingeniería? o creadores de emprendimientos personales tipo empresa, en toda la variedad que significa o se entiende por emprender. Así que estamos acá siendo protagonistas de un espacio de innovación y emprendimiento universitario también. Y, en particular, el curso de emprendimiento también tiene un diseño y está preparado para que ustedes, a lo largo del año, generen emprendimientos posibles. El año pasado desarrollamos la Feria Spring Cup, que fue la primera feria que convocó a más estudiantes y a más proyectos de emprendimiento en el país, y hecha además con alumnos de segundo año. Entonces, eso para nosotros nos llena de orgullo porque además fue muy exitosa y fue un gran proceso de aprendizaje para todos los alumnos. Este año también, segundo semestre, tenemos Spring Cup 2012, en la cual ustedes serán los protagonistas y esperamos que sea del más alto nivel. Bueno, ahora viene la conversación. Le damos la gracia entonces por estar todos acá y iniciamos la conversación de emprendimiento. Le doy la palabra a Alex Visich. Él fue el gerente de la incubadora de la Universidad de Chile, Access Nova, en su etapa de máximo éxito, donde fue más vista. Y Alex tiene una gran experiencia en haber visto miles de emprendimientos y miles de emprendedores presentando proyectos y ayudándolos en su proceso de formarse como emprendedores. Así que tenemos el agrado de tener acá a Alex, un especialista y un emprendedor también. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Hola. Bueno, me han pedido que coordine este panel. Ya ustedes conocen a Eduardo y me acompaña Magarena, hola, quien tiene una experiencia bastante notable en un viaje a China, que ahí nos va a contar, que me tenía bien sorprendido. Y Arturo, ¿sí? Antonio, perdón, me dio con Arturo. Le cambié el nombre de que llegamos. Antonio, que él ha desarrollado proyectos de una realidad virtual. Donde una de las aplicaciones que yo le estuve observando tiene que ver con el negocio inmobiliario y la posibilidad de comprarse un departamento sin ir a ver el piloto, sino que recorrerlo a través de Internet. Me gustaría hacer una pequeña ronda para que cada uno explicara su experiencia de emprendimiento y después conversamos y debatimos y al final vamos a recibir algunas preguntas de ustedes. Magarena, partimos contigo, ¿no? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ay, qué buena la respuesta. Bueno, yo tengo una historia, bueno, yo soy bastante joven todavía. No tengo las grandes historias de éxito que quizás se puedan esperar en el emprendimiento, pero creo que hay algo de mi historia que tiene que ver con darles a ustedes, ¿no es cierto?, el ánimo para decirles que sí, que hoy día, digamos, acá hay un espacio para emprender, para hacer y para aventurarse en lo que sea que quieren hacer y sienten ustedes como lo que les encantaría hacer en la vida, ¿no es cierto? Bueno, yo soy diseñadora industrial de profesión, salí de la universidad hace 6, 7 años atrás, nada más, y toda mi vida, digamos, yo tuve la experiencia familiar, digamos, mi padre es emprendedor, mi abuela era emprendedora, mis tíos tan dementes, ¿no es cierto?, entonces siempre había una idea, ¿no es cierto?, de la familia de que emprender, de que hacer lo que a ti te gustaba era como había que vivir la vida, ¿no es cierto? Entonces, desde que yo entré a diseño, digamos, para mí la idea del diseño, más que una carrera donde yo iba a decir, voy a dedicarme solamente a diseñar y a trabajar en una oficina diseñando plano, era una carrera que me abría a la creación, ¿ya? Y la creación artística, plástica, mecánica, no sé, digamos, de todos, desde todos los aspectos, que se puede decir la creación, el diseño, digamos, me permitía dedicarme a eso y ser, digamos, alguien que profesionalmente podía ser creativo. Bueno, yo estaba en la universidad y me empecé a dar cuenta que cada vez las cosas se empiezan a poner más duras, ¿no es cierto?, hay que hacer cada vez más planos, hay que hacer cada vez más, no sé, estructurarse cada vez más, y yo tenía ganas de abrirme de eso, salirme un poco, ¿no es cierto?, de la estructura clásica del diseño y, por casualidades de la vida, salió la oportunidad de irme a China. Dije, bueno, estamos aquí en esta universidad donde todo parece estar muy estructurado, ¿cómo, digamos, me salgo de este país donde estaba todo muy estructurado, que todo el mundo decía que no había oportunidades, qué sé yo? Y decidí tomar rumbo a China, terminando justo mi proyecto de título acá en Chile, y me encontré, yo iba con toda la esperanza, ¿no es cierto?, de armar una empresa que ofreciera servicios de diseño, fabricación, que finalmente abriera a Chile la posibilidad de decir, oye, somos capaces de diseñar, de crear, y finalmente de fabricar productos hechos en Chile, así como lo hace Estados Unidos, como lo hace México, como lo hace Brasil, qué sé yo. Entonces, emprendo a China, no pasa un mes, digamos, y nos damos cuenta que no hay nada, que los chilenos no están ni ahí con hablar contigo a las 12 de la noche, que era la hora, digamos, que teníamos para hablar. Quedaba lo mismo que me quedara despierta hasta las 5 de la mañana, porque la verdad es que si yo no estaba acá en Chile, nadie quería contratarme como diseñadora, porque pensaban que yo podía ser un chino más que estaba al otro lado del mundo. Finalmente, ese piquerazo, digamos, en el que perdí toda mi plata, todo lo que podría haber, digamos, perdí tiempo, pero en términos de haber podido trabajar acá en Chile, sirvió para darme cuenta, finalmente, que algo que hablábamos recién, digamos, acá en la entrada, de que muchas veces, ¿no es cierto?, esas corazonadas, esas cosas como esos piqueros, ¿no es cierto?, si uno no los planifica y no los, digamos, no los entiende mejor, pueden terminar, digamos, en esos, no fracasos, sino que finalmente son cachetazos, digamos, de la vida, que finalmente a mí me sirvieron profundamente, porque hoy día mi negocio, básicamente, está en fabricar y desarrollar productos para Chile desde Asia, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, dejemos yo creo la historia y nos damos una vuelta y seguimos conversando contigo, gracias. Entonces, ¿cómo era? ¿Era Arturo o Antonio? Pero, bueno, igual. Antonio, ¿se escucha bien? ¿Sí? Antonio, yo soy arquitecto, entiendo por qué hubo el corte, en realidad, yo siento que hay como una continuidad, uno no puede, uno empieza a explicar su propio recorrido, pero finalmente igual termina ahí proyectando, ¿por qué está ahí acá? Y en mi caso, muy parecido al tuyo, en realidad. Está ahí casi al salir de la carrera y te doy cuenta que vienen, se te vienen encima dos factores, así que son rudos. Por un lado, bueno, no sé, quizás en ingeniería no es el problema, pero en arquitectura hay, en Chile hay 44 escuelas de arquitectura que sacan al año 1500 arquitectos por año, y hay un problema con eso, igual me imagino con otras carreras. O sea, ya el arquitecto que sale ya de frentón, el escenario profesional es muy limitado. Y también está el hecho de que uno dice, voy a salir y con suerte me van a contratar para, no sé, dibujar, y la verdad es que yo estudié arquitectura, uno piensa, se hace la autocrítica, porque quiero desarrollarme creativamente. O sea, es justo lo que tú dices. Entonces, algo hay que hacer, hay que introducir un cambio. Y efectivamente ahí, claro, con un amigo nos decidimos hacer un emprendimiento. La verdad es que uno no visualiza eso desde un comienzo, uno no se imagina que después va a estar como emprendedor, pero sí, lo que hacemos en la oficina es desarrollar soluciones de realidad virtual, con cascos de realidad virtual y con guantes y con distintos dispositivos que han ido saliendo. La verdad es que nos dimos cuenta que en Chile nadie está haciendo esto. Después también nos dimos cuenta que a nivel mundial la cosa estaba bien en pañales, pero por ahora lo que hemos hecho es ir identificando cuáles son los rubros donde este tipo de soluciones resuelven algún problema. La verdad es que en general tiene que ver con espacios que en la realidad no se pueden recorrer o visitar. Pero que con la realidad virtual sí es posible, todo es posible. Y es súper enriquecedor eso porque te doy cuenta que no tenés que estar atado a la etiqueta de lo que tu título dice que tienes que hacer, sino que en realidad es una cosa mucho más libre. Y la verdad es que dan ganas de levantarse a trabajar, yo lo digo así. Yo me levanto con todas las ganas de ir a trabajar porque es súper estimulante trabajar en un lugar donde tú haces lo que quieres. Y que más encima te pagan, eso es invaluable. Lo dejo hasta ahí, por ahora. Gracias. ¿Eduardo? Ya, gracias. Bueno, voy a tratar de ser corto para que no me corte Alex. A ver, yo soy un emprendedor de los que se llama por necesidad. Yo entré a la universidad, mi papá era un empresario y entré en primer año. Mi abuelita insistió en que mi papá se operara las amígdalas, entró al pabellón. El anestesista se equivocó y mi padre estuvo dos años durmiendo y ocho años más o menos como una persona absolutamente invalente, no podía hacer nada. Entonces yo estaba en primer año, quedamos sin la empresa funcionando, todas empezaron a quebrar de a poco, fue un desastre familiar y yo me vi en la universidad sin tener recursos para pagar la universidad, ni para pagar mi estudio, ni la comida, ni nada. Entonces, en ese momento empecé a crear una empresa de computación, vendiendo recursos, disquets y todo lo que podía vender de computadores y después empecé a armar computadores y me fui convirtiendo en uno de los referentes dentro de la universidad, al final terminé asesorando a la propia universidad en temas de computación y ahí me desarrollé, tenía una empresa ya que en segundo y tercer año yo ganaba plata y vestido con traje, invitaba a mis compañeros a salir y era como el bicho raro en esa época que cuando todos estaban estudiando, yo ya era, trabajaba, era muy raro en esa época, no existía casi la expresión emprendedor, ¿ya? Era bicho raro nomás, ¿ya? Entonces fue inicialmente por eso, pero le agarré el gustito a hacer cosas, a andar emprendiendo y todo eso. Entonces creé una rama estudiantil junto con otros amigos y después salí de la universidad y con unos amigos argentinos creamos un canal de televisión por cable que se llama Metrópolis y eso para mí fue ya un salto grande porque ahí estuve en contacto con el mundo de la televisión y grandes cuentas, los bancos, ya fue un salto a los, no sé, 22, 21 años ya andaba metido en temas de ese nivel que para mí igual fue grande. Entonces ahí ya desarrollé mi espacio emprendedor haciendo cualquier tipo de proyectos, formamos el club de innovadores en la Universidad de Chile y me empezó esta cosa de gustar, enseñar a otros a que emprendan, para mí era una tremenda felicidad, también me levantaba feliz todos los días a trabajar y a hacer todas mis cosas, tenía empresas y era muy entretenido, entonces yo quería que otros vivieran eso, entonces me metí en el mundo de hacer como otros lo hacían en la Universidad de Chile, empezamos a hacer clases y creé una revista que se llamaba Caleidoscopio que era de innovación y en el primer número hicimos un número sobre realidad virtual, entonces el año 92, entonces fue hace un rato ya y de ahí esa fue mi primera quiebra, ahí me acuerdo que quedé endeudado en unos 10 millones de pesos, no funcionó como revista, nadie estaba interesado en la innovación en esa época, todo decía ¿innova qué? Así que ahí supe lo que era quebrar, lo que era que era endeudado y todo ese espacio también que es tan bonito del emprendimiento y después bueno, seguido siempre... Innecesario, sí, y después de eso ya seguí emprendiendo igual, ya me costó recuperarme, es muy difícil recuperarse en este país que en esa época DICOM y todas esas cosas lo hacían bien complicado, pero después me recuperé y empecé ya a hacer otro emprendimiento, haciendo clases en la Universidad, emprendiendo y distintas cosas, ahí he tenido experiencia en el agro, experiencia ahora con servicios automotrices, con todo lo que se me pone por delante que me atrae y me gusta, yo creo que hay un espíritu de búsqueda, de encontrar cosas, de encontrar oportunidades que por lo menos en esos primeros años de universidad se me pegaron. Eso para después, para que no me parezca. Gracias. Yo también partí un poco por necesidad, como dice Eduardo, pero a mí me surgió otra necesidad que para mí era más importante que el dinero, incluso. Yo me casé, fui papá y me acordaba cuando yo era niño, que mi padre era industrial y teníamos la propiedad atravesada, la manzana completa. Entonces estaba la empresa en mi papá, el patio y estaba la casa. Entonces yo siempre leía a mi papá. Mi papá venía a la casa, al baño, agarraba una manzana, se iba, volvía. Entonces yo no tenía la idea de que el papá se iba a trabajar, digamos. Entonces cuando me casé y fui papá, yo no podía creer que me iba a las 7 de la mañana de la casa y volvía a las 10 de la noche. Entonces dije, no, esto no me gusta, digamos. O sea, como que me di cuenta que tenía un modelo familiar que me gatillaba, digamos. Entonces encontré que era mucho más interesante tratar de armar una empresa y poder estar como cerca de la familia. Así yo era bien en la onda de italianos, no sé cómo ven esas cosas bien familiares. Y yo me imaginaba una empresa familiar. Y eso fue lo que gatilló mi primer emprendimiento. Y en esa época, estoy hablando, al final de la década de los 80, comienzo de los 90, se hablaba que Chile es un exportador de software. Y que en realidad íbamos a exportar más software que manzanas, digamos. O sea, se decía que íbamos a ser líder en exportación de software, que se andaba como todo eso. Y yo me di cuenta que había muchas empresas que desarrollaban software, pero que tenían problemas en la comercialización. Entonces yo les ofrecí solucionarles el tema de la comercialización, a cambio de un cierto porcentaje. Y ahí partí y los asesoraba en la parte marketing. Y yo instalaba en mi casa, llamaba a empresas y hacía cosas, qué sé yo. Y partí de esa manera, digamos. Y ahora ya he hecho el tercer emprendimiento que tengo, pero la otra ha sido más fome, yo creo. Bueno, volvemos a Macarena. Cuéntale un poco eso de cómo resolviste tu viaje a China, qué es lo que hiciste, qué es lo que viste, que lo encontré súper interesante. Bueno, no sé cómo lo resolvía. Yo creo que estoy todavía resolviéndolo. Pero el tema fue que el llegar allá, digamos, me permitió, o sea, el estar ahí, vivir en otro país, yo creo que también es una experiencia muy potente para los procesos de uno, digamos. Darse cuenta de cómo uno se integra en otra sociedad, es capaz de como conectarse con las otras personas, ¿no es cierto? Yo creo que es una experiencia. Eso es lo que yo más valoro de todo lo que hice, digamos, porque pucha que hice cosas. O sea, de, no sé, trabajar en la tienda de la esquina, dibujar en la plaza porque no tenía nada más que hacer, hacer clases a alumnos chinos, diseñar cosas para fábricas en China, en esa época que era una cosa bien psicodélica, digamos, trabajar en una fábrica en China. Entonces, yo creo que hoy día, digamos, mirando para atrás, yo pienso en que la oportunidad y esa cosa que es como un órgano que uno desarrolla, ¿no es cierto? De insertarse en esas otras realidades que no es tan distinto como cuando uno va acá y habla con un cliente o como cuando uno se mete, digamos, con un cliente que es distinto. Pero a mí lo que me sorprendió, cuando yo leía tu historia, es que yo asumía como obvio que tú sabías el idioma. No, no, yo no hablo chino. Entonces, es como raro, digamos, hizo clase en China y no habla chino. Entonces, como ya súper extraordinario, digamos. Lo que pasa es que el idioma, finalmente, no lo es todo. O sea, sí, muy importante. Yo creo que finalmente igual fue un quiebre, digamos, no poder ir a la calle y hablar en chino con la gente o con mis propios alumnos. Pero finalmente, o sea, es tan raro como esto. Si yo estaba en la calle y me encontraba con una persona en la micro y esa persona me empezaba a hablar, yo la hablaba en inglés, era peor que si yo la hablara en español. Y en español y en chino, finalmente uno podía llegar como a entenderse porque somos seres humanos y delante decíamos, es como Marte. Sí, es como Marte, pero finalmente igual compartimos ciertos códigos comunes. Yo creo que esa experiencia, ¿no es cierto? De la capacidad de que ponerse en el lugar más raro del planeta y finalmente poder sí tener amigos, hacer clases, no sé, desenvolverse, ¿no es cierto? Es una cosa que a mí, digamos, hasta el día de hoy, es impagable. ¿Pero qué habilidades emprendedoras reconoces en ti, digamos? Que ellos pudieran poder extrapolar, digamos. A ver, yo soy bastante creativa, digamos. Me gusta inventar cosas. Soy súper, no sé si impulsiva, pero yo creo que cuando aparecen oportunidades las tomo, digamos, y me hago cargo de esas cosas. Yo creo que el emprendimiento, y es algo que yo lo he visto, digamos, tengo hartos amigos emprendedores, no tiene que ver con ser súper loco allí y como tener ideas, ¿cachai? Y como andar desordenado. Al contrario, digamos. El emprendimiento tiene que ver con ser capaz de ver oportunidades, tomarlas y ser capaz de llevarlas a cabo. Y eso es ahí donde está, yo creo, la diferencia. Porque el emprendedor que sí es emprendedor, es el que, aunque está, perdónenme la expresión, no, no voy a decir eso, muerto de susto, digamos, aunque está muerto de susto. Sospechamos lo que iba a decir. Yo puedo hacer traducción simultánea sin interés. Pero tenía otra palabra, se me ocurrió en el último momento. Aunque está muerto de susto, ¿no es cierto? Es capaz de llevarlo adelante. Porque emprender sí es difícil aquí y en la quebrada de la Jig, creo yo. O sea, está muerto de susto porque hay que sacarlo adelante. Pero la diferencia entre el emprendedor y la gente que es creativa solamente, digamos, en las personas que realmente son capaces de sacarlo adelante con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? El susto, la plata, la inseguridad, ¿no es cierto? Y el que uno también los primeros años probablemente va a más carlaucha, si es que es así. Yo creo que eso es.